... Cuando los de mi generación éramos pequeños, Mario Bros. era lo más en innovación tecnológica y que te regalaran unos patines en línea significaba hacer volar tu imaginación a 1,2 km por hora y sobre todo no necesitábamos móvil, lo nuestro era el telefonillo. El estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y titulado La telefonía en la infancia y la adolescencia ha indagado en la dependencia que los menores presentan ante los teléfonos móviles, haciendo un repaso de los principales peligros que entraña la posesión de un móvil a una edad que en muchos casos es demasiado temprana. En función de la edad del chico hay que definir muy bien qué terminal le vamos a comprar, no tiene sentido comprar un terminal de última generación a un niño de 12 años, 13 años y sobre todo el consejo es aprender a utilizar nosotros como adultos ese terminal para ser conscientes de los potenciales peligros que pueda tener el terminal para nuestros hijos. Las encuestas realizadas a 1.345 niños de entre 10 y 16 años analizan algunos de los peligros que se derivan del móvil. El dato más preocupante surge a la hora de hablar de las grabaciones violentas que los menores cuelgan en la red con la intención de molestar o incluso agredir a sus compañeros. Si grabas una agresión con el móvil, tú también estás agrediendo. Esto es muy importante. Los chicos no son conscientes de que grabar con un teléfono móvil, además de que supone una agresión adicional para el compañero que está siendo grabado y agredido, incluso en muchos casos es constitutivo de delito. Y eso no lo saben los menores. Si el menor tiene más de 14 años, hasta 18 años, y graba un compañero en una situación complicada, está cometiendo un delito. El defensor del menor recomienda que los niños también asuman parte del gasto que deriva del móvil, conocer los filtros y posibilidades de control que ofrecen las operadoras, además de prohibir que lo lleven en ciertos espacios como en los colegios. Sí que es cierto que hay un papel fundamental que tienen que desempeñar los padres. Es decir, no se trata solamente de ir a una tienda a comprar un teléfono móvil, sino que saber qué pueden hacer los hijos con ese teléfono móvil. Las tecnologías avanzan cada vez más rápido y la gran mayoría de los padres desconoce el uso que sus hijos hacen de los móviles. Cuando entramos en el mercado laboral, siempre hay algún original que te dice aquello de no es presentado a que te llamen por teléfono, y tú piensas, vaya, gracias. Pues la Universidad Rey Juan Carlos permite que busquemos trabajo desde nuestro sofá y además encontrar la empresa en la que mejor nos adaptamos, es la Feria Virtual de Empleo. Por mucho que algunos traten de negar la evidencia, los estudios se llevan gran parte de nuestro tiempo. Esta es una de las razones que hacen que sea la propia universidad la que busque medios para que sus alumnos puedan realizar diferentes actividades. Si además se trata de buscar trabajo, es importante que los alumnos puedan acceder casi desde cualquier lugar. En esta intención se enmarca en la primera Feria Virtual de Empleo. Y surge además como una iniciativa en clave de innovación, que va a permitir a los estudiantes acercarse al empleo a través de la red online, una herramienta que les facilita muchísimo, digamos, superando las barreras de espacio y de tiempo, esa aproximación al empleo. La manera de entrar es muy sencilla. Meterse en la página web www.feriavirtualurjc.com y registrarse con un nombre de usuario y contraseña. A partir de ese momento se podrá asistir a los stands, dejar los currículums o conocer las experiencias de trabajadores de esa empresa. Para los que andéis un poco perdidos en vuestras cualidades, está el test de orientación. No dura más de cinco minutos, son unas preguntas muy básicas que le van a facilitar al estudiante su perfil, ver si se adapta a lo que buscan las empresas y además muchas veces le va a hacer darse cuenta de que hay empresas en las que él jamás hubiera pensado y a las que jamás se hubiera acercado en un foro de empleo presencial que sí pueden estar interesadas en una persona como él. El resto depende de vosotros. Entregar un buen currículum atendiendo a ciertos consejos. Claro, el currículum es en principio su tarjeta de presentación, y por tanto deben aportar una serie de datos fundamentales, desde datos personales hasta datos académicos, algún dato profesional si lo tienen ya, cómo organizarlo, cómo estructurar toda esa información, porque es importante también la forma de presentarlo. Y acudir a las entrevistas con algún que otro conocimiento. Recomendamos mucha tranquilidad, que sean muy naturales y que vayan informados también, que no vayan a la aventura, sino que previamente se hayan interesado por saber qué tipo de empresa es. La universidad completa de esta manera el foro de empleo que se celebra en mayo. Ahora no hay excusas para no buscar trabajo durante todo el año. Una vez busqué un calcetín media hora por mi casa y resulta que lo llevaba en la mano, pero no había reparado en él. Conozco casos aún peores. Aunque parezca imposible, hay quien se pone un calcetín sobre otro porque se había olvidado que llevaba el primero puesto. Si esto nos ocurre a nuestra edad, ¿qué no pasará a los 65? El martes 25 de noviembre se celebró en la Universidad Rey Juan Carlos la conferencia Las Marcas, El Cambio es Hoy. La charla se enmarcó dentro del ciclo La Publicidad, El Cambio es Hoy. Esta jornada estuvo dirigida por las profesoras Patricia Corredor y Juana Farfán y como conferenciante asistió Ignacio Linares, director general de Future Brand de España y Macan World Group. El miércoles 26 de noviembre se celebró la Mesa Redonda La situación en España del sector eléctrico, en la que participaron el presidente de Yeslink, el presidente de UNESA y el director de Estudios Técnicos del Foro de la Industria Nuclear Española. La charla se dio dentro del seminario permanente Grandes Retos de Seguridad y Defensa en el Mundo de Hoy. La Universidad Rey Juan Carlos organizó un taller para ejercitar la memoria en la vida cotidiana y sorprendentemente no acudieron únicamente mayores a la clase, aunque inevitablemente fueran los más preocupados. A veces sí, a veces sí que eso me ocurre a mí en casa, ¿no? Como ahora estoy solo bastante tiempo, ¿no? Y entonces pues, no sé si porque me se agolpan muchas cosas, ¿no? A pensar, ¿no? Y entonces voy a la cocina, ¿no? Estoy en la mesa, voy aquí y cuando entro diría que vengo yo. Entonces me cojo, me doy medio paso para atrás y en ese instante es cuando yo me acuerdo por lo que iba. Yo me voy olvidando de alguna cosa, pero no mucho, hombre. Según van pasando los años, pues yo me doy cuenta, por ejemplo, de este año ya me afecta más que el año pasado, ¿no? Estoy en casa y estoy sentado y me tengo que levantar un vaso de agua o a recordar cualquier cosa y me se va, desde por lo menos hace un par de años. Hay personas que realmente las capacidades que tenemos son diferentes. Hay gente que se le da muy bien manejarse en un entorno nuevo, ¿no? En un viaje nuevo y hay otras personas que les genera mucha ansiedad porque se pierden constantemente, porque tienen una mala... El taller tuvo una parte teórica donde se les explicó a los asistentes en qué consistía exactamente la memoria y los diferentes tipos que existían de la misma. La parte práctica se compuso de varios ejercicios. La parte práctica consiste en, sobre todo, estimular y dar ejemplos de cómo en la vida cotidiana la memoria tiene su presencia en todos nuestros actos y ver más o menos cómo pueden ellos practicar en cualquier actividad de la vida cotidiana muchos tipos de memoria, ¿no? La memoria de conocimientos, la memoria de hábitos, la memoria episodica, la autobiográfica. Algo fundamental para realizar correctamente los ejercicios es ser consciente de la pérdida de memoria. Cuando uno es consciente de esta limitación se aprenden más rápidamente los objetivos que deben buscar los ejercicios cognitivos. Tengan no solo un recurso de, sí, con la edad la memoria cambia, sí, pero ¿qué puedo hacer yo por mejorar mi memoria, no? Entonces se intenta ejemplificar para que vean que no es algo que tenga que hacer un psicólogo sino que ellos en la vida diariamente pueden utilizar muchos recursos y muchas actividades para ejercitar la memoria. Aunque tradicionalmente la degeneración de la memoria se ha instalado en la edad de los 65 años no se debe esperar a tenerlos para trabajar la mente. Algunos pueden parecer más sencillos que otros pero en este taller lo de menos era el propio ejercicio sino su objetivo. Porque con muchos de estos ejercicios no se ha trabajado solo la memoria, se han trabajado otras miles de funciones, ¿no? El cálculo, la atención sostenida durante la hora que han estado trabajando, la atención selectiva, el evitar las intercedencias y los distractores, ¿no? Se trabajan muchas cosas con la estimulación. Yo creo que cuanto más representación haya y más diversidad de opinión, mejor, ¿no? Porque en teoría en las elecciones cuando eligieron al candidato están un poco como picados entre ellos, ¿no? Pero al ser el mismo partido pues ahora deben estar juntos, ¿no? Tienen el mismo objetivo y pues tienen que trabajar juntos. Parece un paripelo que están haciendo ahora, pero no sé, si se han unido será para el bien de Estados Unidos. Por más, no sé, yo creo que de momento el sistema va bien, ¿no? No va demasiado mal. Y además que hacer una reforma a la Constitución ahora mismo sería un poquito complicado. A mí, pues yo creo que de momento no hay necesarias reformas porque lo mismo que ha dicho, de momento va todo correctamente, cuando sean necesarias hacerlas, se harán. Está la ley con todos los cambios que hay últimamente, se tiene que plantear nuevas reformas. Yo creo que no, por mitad de legislatura, para que quiera reformar la Constitución si es un lío. Y al final, y cuando cambia de legislatura es otro lío porque estás con las elecciones para votar otra vez, así que yo creo que no hace falta de reformar la Constitución. Sí, hasta aquí Campurra y Juan Carlos. Si no habéis tenido suficiente, haced un ejercicio de fe porque volveremos el próximo viernes con más reportajes para vosotros. Hasta entonces, pasad una buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!